No, así no. Mirando a cámara, ¿vale? Ahora bésame. Leonardo Daniel Ponce de la Rosa. Tienes tu culo en mi coche. Lo siento, Nick. Tira. ¿Puedes dejar de espantar a todo lo que se me acerca? ¿No aprendes o qué? Te llevas toda la puta noche viviendo lo que te ofrecen por ahí. ¿Y? ¿Qué pasa? Es que no pienso llevarte a casa otra vez. Y menos embarazada. Solo quería una foto. ¿Una foto? Sí, besando a alguien. Ya. ¿Quieres poner celosa a Dan o qué? ¿Qué ha pasado? No te importa. O sea, que eso es lo que llevas buscando toda la noche. Sí, siento no ser tan complicada como tú. Corriendo carreras para demostrar quién la tiene más grande. ¡Uuuh! Si te consigo la foto, te piras a casa de una vez. ¿Puede? Puede. Cuando tú tengas que ir, me acuerdo como te harí. La noche que descubrimos juntos nuestra canción. Con lengua. Cuando tú tengas que ir, me acuerdo como te harí. Solo te quiero sentir, bien pegadita a mí. La noche quiero que se pierda besándonos los dos. Cuando tú tengas que ir, recuerda como te harí. La noche que descubrimos juntos nuestra canción. Cuando tú tengas que ir, recuerda como te harí. Toma, tu foto. La noche que descubrimos juntos nuestra canción. El chivot es suerte. La noche cuando tú tengas que ir, me acuerdo como te haría. ¿Puede? La noche que duras estáis. Ya no puedo ald Q.